Mire, fue voluntad de él declarar desde un primer momento. Nosotros tomamos, digo, yo en mi co-defensor tomamos la causa hace aproximadamente 15 días. Hemos tenido posibilidades acotadas de presentar prueba. En este momento se encuentra el jurado deliberando. En caso de tener un resultado adverso, por supuesto, nos encontramos ante una primera instancia y tendremos los recursos de impugnación, el recurso extraordinario federal y además en caso de aparecer nueva prueba en beneficio de nuestro defendido, que además ya la hemos estado recolectando, pero no hemos tenido una oportunidad de presentarla por cuestión de plazos procesales, tenemos la posibilidad de presentar posteriormente a la sentencia un recurso de revisión. ¿Cómo tomó la declaración de hoy? Porque él acusa a otra persona directamente, es alguien que no está en el juicio y que directamente no coincide con algunos de los elementos presentados por la Fiscalía, acaso la ubicación de los teléfonos y otras cuestiones. Sí, bien dice usted, no coincide con los elementos presentados por la Fiscalía ni con la prueba en la que debimos basar nuestro alegato. En caso de aparecer nueva prueba que está siendo recolectada por nosotros y será presentada en el momento oportuno, tendremos la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Superior. ¿Cómo evalúa el juicio en general, las audiencias? Yo soy en general un defensor del juicio por jurados. Creo que es muy bueno que la ciudadanía pueda participar en la administración de justicia. Creo que le da legitimidad a la administración de justicia. En este caso en particular, se vio limitado nuestro trabajo por cuestión de que estaban vencidos todos los plazos procesales para presentar pruebas y debimos basarnos en la prueba presentada por los defensores anteriores para preparar nuestro legato. Pero, repito, que estamos recolectando pruebas y tenemos la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Superior. Pero mi visión en general del juicio por jurados como institución es positiva. Yo no puedo responder por el trabajo de los defensores anteriores, ni tampoco por una cuestión de ética profesional voy a criticar el trabajo de los defensores anteriores. Así que eso sería una cuestión que debería responder quien haya ejercido la defensa del señor Escobar en el momento que era procesalmente posible presentar otras pruebas y otros testimonios. Doctor, ¿usted tuvo posibilidad de hablar, de tener la palabra de este Matías que Escobar asegura que es el autor material del crimen? No entiendo la pregunta. Si usted tuvo oportunidad de conversar con ese tal Matías que Escobar asegura es el autor material del crimen. No, no, no. Ni tampoco yo compelería a una persona a mantener una entrevista que puede resultar adversa a su situación legal, soy respetuoso de los derechos ciudadanos. Seguro. Ahora, después de esta declaración, Matías Lozano, ¿va a ser citado por la justicia? Eso debería preguntárselo a la justicia, no a mí. Eso es resorte de la fiscalía. Pero suponiendo que para su defendido va a ser beneficioso el testimonio de Lozano, ¿cómo no lo va a pedir? Yo no me puedo adelantar ni a culpar directamente a una persona ni tampoco a decirle a la fiscalía cómo debe hacer su trabajo. Yo simplemente estoy ejerciendo la defensa del señor Escobar. No, no estoy acusando a otra persona. No, no, nadie habla de acusar, simplemente de tener su testimonio. ¿Dónde está este Matías Lozano? ¿Está libre? Que yo sepa, sí. Doctor, ¿usted sabía que iba a hablar, que iba a decir esto? ¿Lo había hablado con su cliente? ¿Lo tomó por sorpresa también lo que dijo su cliente? Yo sabía que iba a hablar, algunos detalles de la declaración sí me tomaron relativamente por sorpresa, pero bueno, uno ejerce una defensa técnica, después la persona es libre de actuar. Elio, ¿qué cosas llamaron la atención de la declaración de Escobar? Señalar directamente a una persona, cosa que nosotros nunca hicimos, puntualmente esto. Yo no, nunca señalé directamente a nadie. Claro, eso me llamó la atención a mí. Durante las audiencias no hubo ninguna línea en ese sentido. No hubo ninguna línea en esta defensa en el sentido de señalar directamente a nadie. Sí la hubo en el sentido que encontramos un montón de baches en toda la plataforma probatoria de la Fiscalía. Esas son las pruebas que ustedes están juntando y que pueden llevar a que ustedes soliciten una revisión. Exacto. ¿Algo más que les sorprendió de lo que dijo Escobar? No, no, uno viene a un juicio preparado para lo que sea que ocurra. Bien, bien. Doctor, le agradecemos el tiempo y bueno, esperaremos el fallo entonces o el veredicto del jurado popular que debería estar en las próximas horas, a más tardar mañana. Perfecto.